El beso Ya no, no, ya no No abran la roca muy grande también ustedes Ustedes ¡Ustedes los aplausos! No hay problema Hay que dejar a ver Un poquito para la noche Vamos a decir salud A la una Y a la de dos Y a las tres ¡Salud! ¡Los aplausos! ¡Fuerte para los novios! ¡Ánimo gente que se ve que estamos contentos! ¡Los aplausos para los novios! ¡La gente de Guabuchito está para aplaudir sus codos del video ahí! ¿Sale? ¡Eso! ¡Gracias! A ver, Robio Pues, ya La mesa servida Y ahora sí, manos a la obra ¡Uno primero! ¿Sale? ¿O cada quien va a agarrar el suyo? Yo Yo diría que acá ¡Ándale, uno primero! ¡No tiemblen! ¡No tiemblen, novio! ¡No tiemblen! ¡Esos niños, por favor! ¡Mamás! ¡Esos niños! ¡Eso fuera, ¿no? ¡Eso fuera, ¿no? A ver, vamos a ver Y lo que vaya encontrando Le vamos a pedir a los novios que Lo levántese arriba Porque la gente quiere ser testigo de estos bonitos regalos, ¿eh? ¡Órale! Ahí hay dulce para los niños Más lejos, novia Para que se entiendan los niños ¡Eso! ¡A ver! 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 ¡Cuánto es! ¡Cuatro mil! ¡Ay! ¡Cómo de la chingada! ¡Sí! ¡Ese padrino! ¡Ese viene llegando del norte! ¡No me se perdió! ¡A ver! ¡Cuatro mil varontes! ¡Mira! ¡Timpuros! ¡Eso de 500, 900! ¡Que están tronando! ¡Y todo! ¡Órale, compa! ¡Esa tírala ya! ¡No más saquen los billetes! ¡Y vámonos con la otra! ¡Eso! ¡Esa que te está ayudando! ¡Esa que te está ayudando! ¡Esa le da 500 pesos! ¡Órale! ¡Y una vez! Entre más rápido mucho que mejor, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Una orégano de treinta y tantos kilates! ¡Es una bocina, compadre! ¡Eh! ¡Con esa vas a andar toda la noche en la calle escuchando los corrientes! ¡Para sumar! ¡No bebía! ¡Pero ahora sí! ¡Se va a dar dibujo! ¡Un bocito allá para! ¡Para el niño! ¡Eso lo vamos a regalar! ¡Órale! ¡Pues sí! ¡A ver! ¡Sale! ¡Un botecillo ahí! ¡De descafé! ¿O qué? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Joder! ¡Si ya me equivoqué! ¡Es una playera para el novio! ¡Mira, compadre! ¡Qué preciosa cadena! ¡Es de mujer, eh! ¡Ya di una vez, Nelson! ¡Yo quiero ser testigo soltando a la novia! ¡Al rato la vas a empeñar allá donde Nico! ¡Hasta te va a ruñar las manos, Nico! ¡Cabón! ¡Sale! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver los que le sacaron los zapatos al novio! ¡A ver, repórtense para acá! ¿Cuánto va a ser la recompensa, pues? ¡El novio quiere saber! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ea! ¡Ea! ¡Esta! ¡Más sexy! ¡Más sexy! ¡Era! ¡Era! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Sexy! ¡Era! 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 ¡Abajito! ¡A la tarapita! ¡Hay mucha ropa, compadre! ¡Sácate un poquito de ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡Míralo! ¡Eso! ¡Ea! ¡Ya! ¡Ya la novia está mojando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ea! ¡Ya! ¡Ya! Eso Y es todo A ver ahora qué rico Le va todo eso Y el otro Otro le va a bailar Bájate compadre Y eso Y por favor levanten tus manos Tuvo, tuvo Buen aplaje, tuvo Y eso Y eso Y eso Eso Y eso Y eso Y es todo Rico Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso